En este caso queríamos hablar de uno de los más resonantes, que indicaba de cerca de 400 personas, personas más, personas menos, pero el número de personas era grande en lo que fue una fiesta clandestina realizada en la localidad de Villanueva. Y en esto interviene la fiscal que tenemos en línea, entiendo, Silvia Maldonada. ¿La podemos saludar? Perfecto. Doctora, gracias por atendernos. Bienvenida. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos, mucha carga en las diferentes fiscalías y la suya tampoco es ajena a esto. En particular, nuevamente, con un hecho de una fiesta clandestina. Así es, efectivamente, durante el fin de semana, bueno, se constató, no es cierto, que se estaba llevando adelante este evento en una vivienda que había sido alquilada a esos fines. Justamente se estuvo trabajando, se pudo establecer que esta vivienda o este evento, esta fiesta, habría sido organizada por una joven menor de edad, de 14 años, y que se trata de una casa que habría sido alquilada. El alquiler, pudimos establecer que, obviamente, no lo habría llevado adelante la menor, sino que habría solicitado colaboración de un mayor de edad, que no serían propiamente sus progenitores, sino un amigo, ya mayor de edad, a quien le habría solicitado ayuda, digamos, para alquilar y, por lo tanto, indudablemente, forma parte de, bueno, de la infracción a la realización de este evento. Por lo tanto, seguramente, en las próximas horas vamos a estar disponiendo las medidas procesales correspondientes al efecto, además de, bueno, girar actuaciones al juzgado de faltas correspondiente por la infracción que en este caso estaba cometiendo. Bueno, me está hablando de una menor, así que, por lo tanto, la carga de responsabilidades recae a quien, entre comillas, le hizo el favor de alquilarle la casa. ¿Y qué pasa? Le pregunto con el propietario de la misma. Bueno, en relación al propietario de la misma, bueno, no descartamos también una posible imputación en relación a él. Debemos corroborar si, bueno, por supuesto, él sabía, ¿no?, la finalidad para la cual estaba alquilando, si ha estado trabajando en torno a eso, está algo confusa la información en relación a eso. Así que, bueno, estamos profundizando la investigación. La cambio de tema, hay otra causa también, otras causas muy importantes que tienen que ver directamente con su fiscalía. La realidad de hoy es que se han visibilizado por las redes sociales diferentes supuestos casos de abuso sexual. Entiendo que en uno en particular usted ha tomado cartas en el asunto y ha avanzado en la investigación y en una imputación. Eso es consulta. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, en un caso que ha trascendido incluso por parte de la propia víctima, bueno, que formuló la denuncia hace unos días atrás. Nosotros comenzamos, nos abocamos a la investigación a partir del momento mismo de la denuncia. Se tomaron diferentes declaraciones, bueno, se llevaron a cabo distintos actos procesales propios de la investigación. Y, bueno, hace dos días atrás yo dispuse la imputación de esta persona por el delito contra la propiedad del cual se lo estaba acusando. Esta persona ya incluso previamente se había presentado de modo espontáneo ante la publicación, digamos, con abogado defensor ante la fiscalía. Se había presentado y puesto a disposición de la justicia. Por lo tanto, en el día de ayer fue debidamente notificado de esta imputación y seguramente en los próximos días se le va a estar recibiendo declaración indagatoria. También, haciendo referencia a un problema, entiendo que es entre vecinos o se ha dado socialmente que es alguien que no era del barrio. Pero, bueno, en concreto, ¿es un vecino que valió la casa de otro? Lo que me puede ampliar. Sí, bueno, efectivamente, lo que podemos decir es que, bueno, en principio habrían tenido una desaveniencia previa que desencadenó en este episodio. No son vecinos propiamente allí de las cuadras, ¿no? Pero, bueno, evidentemente había algún conocimiento previo entre ellos que llevó, son dos personas, dos hombres, que llevó a uno de ellos a ir a la casa y realizar disparos, ¿no? De modo intimidatorio. Esta persona ya fue debidamente identificada y se encuentra en estos momentos detenido e imputado por el delito de daño y de amenazas calificadas. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga una buena noche.